Atender en silencio, agachados. A ver, estas plantas, David, estas plantas, ¿por dónde toman el agua? Por las raíces. Luego, aquí tienen muchas raíces, están bien enraizadas, todos los blancos son raíces. Pero hay muchas pequeñas que no vemos, que son las que toman el agua, ¿vale? Entonces hay que manipularlas con mucho cuidado. Lo primero es que les abrimos un poquito abajo, para que se abran las raíces, ¿vale? Muy poco, ahí, un poquito nada más, porque no nos las vamos a cargar. Ahora, tenemos que tratarlas con mucha delicadeza, porque si aplastamos los vasos conductores que van dentro, el agua que tomen no sube a las hojas y la planta se muere. Y eso, nosotros igual no lo vemos, pero si no lo hacemos con delicadeza, ¿vale? Segundo, no pueden quedar, no pueden quedar perfectamente, no pueden quedar tapadas las hojas. Las tengo que enterrar hasta el borde donde están. Y aprisionar bien la tierra, para que les llegue la humedad, si no las raíces se secan. ¿Vale? Bueno, pues voy a ir repartiendo plantas, quiero ver las plantas bien plantadas. Pero es que esto es muy hondo, generoso. Pero no me saquen eso ahora.